Tecunumán fue declarado oficialmente héroe nacional de Guatemala el 22 de marzo de 1960 y se le conmemora todos los años el 20 de febrero que marca el aniversario popular de su muerte. Él era reconocido como Ajao Galel que traducido significa el nieto del rey y en aquella batalla entre indígenas y conquistadores Tecunumán vestía un tocado bellamente adornado con plumas de quetzal. Esto lo describe el conquistador don Pedro de Alvarado en sus crónicas de conquista. Es considerado el más representativo de los quichés por su valentía y dignidad porque él luchó y protegió a su tierra y su pueblo. En algunos departamentos del país como Zorolá, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Ciudad Capital y en el país de México cuentan con la estatua de este héroe. Tecunumán ha inspirado una gran cantidad de actividades que van desde la producción de estatuas y poesía hasta la representación de su leyenda en la forma de danzas. A pesar de todo esto, la existencia de Tecunumán no está bien documentada por lo que ha sido difícil separar al hombre de la leyenda.